Descubrir, ofrecer y amar mi fragilidad Día 11 Hola, bienvenido, bienvenida nuevamente. Estamos en el día 11 de este reto de descubrir, ofrecer y amar mi fragilidad. Soy Dani Valverde y nos seguimos inmiscuyendo con las emociones, usándolas como cable conductor de nuestras vulnerabilidades. El día de ayer mencionábamos la emoción de la culpa y cómo hemos construido todo un castillo alrededor de la culpa como algo de lo que hay que lamentarnos y evitar y de las peores sensaciones que puede haber de como una especie de estar en deuda. Y más bien tratábamos de mirarla desde unos ojos que puedan ver aprendizajes respecto a lo que sentimos. ¿Qué aprendizaje encontraste en aquello que te ha hecho sentir culpable alguna vez, responsable o en deuda? ¿Qué dice esto de ti? Hoy vamos a hablar de otra emoción muy, muy, muy vivida el día de hoy. Muchos expertos dicen que es la emoción de la generación actual, que es la vergüenza. La vergüenza es la emoción que es promovida mucho, precisamente por eso dicen que es de nuestra generación, promovida enormemente por el uso de redes sociales, perfiles, imágenes que debemos alimentar, fotografías que hay que cuidar, toda la perfección y todo lo que se muestra. La vergüenza está basada mucho en la imagen que damos y precisamente buscamos la mejor imagen para no avergonzarnos. Respecto a la fragilidad, es entrañablemente semejante y es importante que hagamos una distinción entre la emoción que veíamos ayer de la culpa y la vergüenza. La culpa se enfoca hacia las conductas, hacia qué hacemos, mientras que la vergüenza se enfoca a la persona. Es decir, con la culpa hablamos de eso que hice estuvo mal, lo que yo hice estuvo mal. Con la vergüenza, la reflexión que sacamos es yo estoy mal, algo de mí está mal y así vivimos la vergüenza, ¿no? La vergüenza es más como soy torpe, soy distraído, soy tímida, soy poco capaz, no soy lo suficientemente bueno, no soy lo suficientemente buena. De esto habla la vergüenza, ¿no? De no puedo. La culpa se puede decir que es como un perdón, me equivoqué. Culpa. Perdón, soy una equivocación. Tengo algo mal. Vergüenza. Esta es una distinción importante porque hay veces que así, extremadamente, como se escucha así, lo vivimos. La vergüenza nos hace sentir tan vulnerables que es fácil que nos sintamos nosotros una debilidad. Y la vulnerabilidad, lo repito otra vez, no es una debilidad. Y ese mito nos sigue dañando profundamente. La realidad es que cuando vemos vulnerabilidad también tenemos que aprender a ver coraje, puro, en su máxima expresión, transparentemente, coraje, valor. Porque se trata de un riesgo emocional. La vulnerabilidad se trata de abrirnos como personas, exponiéndonos a todo, a la incertidumbre y a la mirada de los demás. Y eso hace que en la realidad, quitando estos mitos que hay alrededor de la vulnerabilidad y de la fragilidad, es nuestra parte más honesta que tenemos y esto es lo que la mejor medida, la exactitud en la medida que podemos tener de un coraje bien llevado es la valentía. Porque se necesita valentía para admitir ser alcohólicos, para admitir que tenemos una enfermedad. Se necesita coraje para luchar contra una enfermedad, aún sabiendo nuestra fragilidad ante la vida y los quebradizos que somos. Significa valentía también admitir que tenemos miedo. El antídoto de la vergüenza es la empatía. Todo esto que hemos hablado y el poder que tiene el decir yo también, que esto es empatizar. yo también me he sentido así, yo también tengo miedo, yo también me equivoco, yo también soy frágil como tú. Por definición somos imperfectos y pretender lo contrario que es mucho de lo que nos, lo que aspiramos hoy en día en esto de perfiles de redes sociales, este, quedar bien, es una mera aspiración a la perfección y esto es inalcanzable por definición. piensa en aquello que te da vergüenza tanto de ti como de otras personas quizás, la famosa pena ajena y en algo que te dé miedo mostrar de ti o contar sobre ti que alguien no sepa, trata de compartirlo el día de hoy con alguien que consideres de confianza o con la capacidad de escucharte o bien en tu propia oración. Que tengas excelente día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!